Uno no puede venir simplemente cada cuatro años a hacer política. Pero plata es plata. ¿Cómo así? ¡Estudien, vamos! Vamos a la escuela, el don morito, un profesor bien panzón y chiquito. Vamos a la escuela, el don morito, un profesor bien panzón y chiquito. El perro es un tapa, aportó todo el sábado y casi ninguno se sabía la lesión. El perro es un tapa, aportó todo el sábado y casi nadie se sabía la lesión. Bueno, niña Grigui, le vamos a dar un listado y usted va a decir de este listado cuáles tienen maquinaria y cuáles no tienen maquinaria. ¿Pero Iván Subaga tiene maquinaria? Porque no queremos incidir en esto. Eferico Gutiérrez, maquinarias. Alejandro Char, maquinarias. No, niña, es que se nos aprendió la lesión. Claro, como usted viene cuatro semanas aquí a clase. Uno no puede venir simplemente cada cuatro años a hacer política. Pues nunca se la va a aprender, pues, niña. No, niña, toca que estudies más, niña. Estudie. Vaga. ¡Estudie, hermanos! Yo hice, ya está corriendo el tiempo, se me ha arrancado. Niño, bajadito, se está pasando el tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el páramos más grande? ¿Cuál es el páramos más grande? El celular, pregunte cuál es el páramos más grande del mundo y se lo dice un Google. Niño, bajadito, vamos a irse a estudio. La segunda pregunta, ¿qué es Hidroituango? Hidroituango dormido. ¡Ah, este niño sí se queda dormido en clase! No, 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 no. Hablen bajantico, niño, porque no despiertan. Despierta el niño, se es cerjito, no despiertan. Vale, niño Rodolfito. Niño Rodolfito, ¿cuál es la capital de Pichada? ¿Y cuál es la capital de Pichada? ¿Pero cuál es la capital de Pichada? Por favor, no le soplen, no le soplen, no le soplen. Y usted es un hijo de puta, es un huevo de puta que usted sigue evodiéndome. ¡Juevo de puta, le pego a su tiro, malpatito! Y lo que le voy a dar en la cara a marica. Calmarito, 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 calmarito. Pero niño Federico, le voy a esa pregunta. Si usted llegara algún día en un tiempo remoto a ser presidente de Colombia, ¿usted haría una reforma secundaria? Pero esa no es plata del gobierno, es plata de las regiones. Explíquelo un poquitico, explíquelo un poquitico, porque el niño tampoco estudia. ¿Cómo así? Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones, no es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Usted como presidente, si lo que sea, lo pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. La tercera es que le ha ido tan mal, tan mal, que en esas caricaciones le ha ido muy mal. Vamos a hacer una pregunta al niño Gustavito. El niño Gustavito, si usted algún día fuera presidente de Colombia, ¿usted cómo haría para alimentar a los niños? ¿De dónde sacaría los dineros para alimentar a los niños de Colombia? Endeudamiento del Estado. El Estado se ha endeudado. Si yo simplemente abarato esa deuda, tengo la plata para la comida de los niños. Y se puede abaratar la deuda que contrató Duque. De ese dinero se puede financiar exactamente la comida para la gente. Porque es el único aquí que le da cartel a todos los del salón. Es el único que le da cartel a todos los del salón. Es Ave María, por favor. Es Ave María. No, no, se ve que no es de hoy. Tiene que estudiar en vagos. ¡Estudiar en vagos! ¡Estudiar en vagos! ¡Estudiar en vagos!